En este video te enseñaré cómo sacar cuenta profesional Instagram. Primero debes fijarte que esté actualizado Instagram yendo a tu tienda de aplicaciones. Una vez que lo hayas hecho, abrimos Instagram. Cuando hayas ingresado, dirígete abajo a la derecha a tu perfil. Ahora presionamos arriba a la derecha sobre las tres líneas. Aquí seleccionamos Configuración y privacidad. Luego vamos a Controles y herramientas para creadores en esta pantalla. Ahora Cambiar tipo de cuenta. Lo siguiente es presionar en Cambiar a cuenta personal. Nuevamente seleccionamos Cambiar a cuenta personal. Aquí debemos esperar un momento. Volvemos atrás. Y ya está. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.